Hoy, de mar es mi campaño, esto es lo mejor Voy con los delfines, por las olas iré Explorando los corales, un día que sé En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Conmigo, ven, bájate aquí, profundo, ¿qué? En los jardines puedo mirar bajo el agua Y me descubrir conmigo, ven, bájate aquí En la superficie, con snorkel voy Medusa, si caen viejos, muy cerca que estoy yo En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo, ven, bájate aquí, profundo, ¿qué? En los jardines puedo mirar bajo el agua Y me descubrir conmigo, ven, bájate aquí Un marido fue al mar Para ver qué podía hacer Y todo lo que pudo ver En los jardines profundo, en los jardines Bájate aquí, como un toque En los jardines puedo mirar bajo el agua Y me descubrir conmigo, ven, bájate aquí